¡Suscríbete! ¡Gaby! ¿Qué? ¿Todavía estás bravo conmigo? No, ya no estoy bravo. ¡Gaby, es que tú nunca te quieres hacer nada! ¡Yo no te traigo por eso! ¡Gaby, pero es que tú eres la que siempre quieres venir a repararte! ¡Y eso no es justo! Bueno, porque tú nunca quieres hacerte nada cuando yo te traigo Muchacha, porque no hay dinero para los dos, no hay dinero Y para cómo te niegas a traer a mi propia madre a que se repare aquí, pobrecita Ay, es que tu mamá es mejor repararla que repararla ¿Ustedes qué falta de respeto es esa? Papi, mira, vamos a hacer una cosa Esta vez vamos a traer a tu mamá a Michael Betty Sochere ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad, de verdad? Y mira, vamos a hablar con ellos allá adentro Para que le hagan un estimado, para ver cuánto cuesta ponerla bien linda, pero linda, linda, linda ¿De verdad, mi vida? Confía en mí, papi Vamos para allá adentro, vamos para allá adentro, vamos Sí, señorita Lo que sea, lo que cueste Yo quiero hacerle las teticas, el fondillito, que me la depilen todas, lo que sea Dígame cuánto cuesta todo eso Bueno, todos esos tratamientos y cirugía no se pueden hacer a la vez Hay que irlas haciendo poco a poco Pero nosotros podemos darle un buen precio ya que vienen recomendados por ni luna ni miel Además aprovechan los especiales y tenemos planes de financiamiento Señorita, una pregunta Todo, todas esas cosas, ¿cuánto me va a salir? Yo calculo más o menos que en 8.900 dólares Coño, qué cara me va a salir la vieja Pero bueno, es que es mi madre, lo que sea por ella Vamos a meterle mano Pero, ¿ella es su mamá? No, no, ella está estropeada así, pero no es mi mamá, ella es mi mujer Te he confundido con mami ¿Y qué edad tiene su mamá? 105 años No, no, no tiene todavía 105 años, los cumple la semana que viene todavía Ay, qué pena me da, pero debo decirle que una persona de esa edad no debe someterse a tantas cirugías y tratamientos realmente Bueno, pero, ¿y entonces qué hago yo? Es nada, papi, no te preocupes, ya el préstamo fue acertado Así que todo lo que le vas a poner a esa señora, dámelo a mí, todo póngamelo a mí La verdad es que yo no escapo de Marái